Música Uno de los tantos eventos en los que nos vamos haciendo trabajo en equipo tanto con el Instituto Municipal de la Mujer como también con la regiduría a cargo de nuestra amiga Jenny Jeff que tiene la equidad de género, la unidad de género, tiene ahí por ahí la responsabilidad y ahorita toca precisamente como acabas de decir, dar un tema o enfocarnos en un tema creo que muy importante yo creo que el 80% de las mujeres en una familia somos las responsables de administrar el dinero los dineros que ingresan a la casa y digo a veces tenemos que hacer maravillas y que bueno que tengamos este tipo de apoyo precisamente para proporcionarles a ellas también pues una forma de cómo poder ahorrar y cómo poder utilizar bien precisamente el dinero para poder cubrir todas las necesidades o al menos las necesidades básicas de cada casa Hemos venido manejando en varias ocasiones, el DIF siempre preocupado también por la familia principalmente y digo a veces pues viene mucha madre soltera y se le da también la posibilidad de poder ser el sostén digo que no les queda de otra y les damos la posibilidad de poder tomar algún curso o hacerse que sean ellas autosuficientes y poder sacar adelante a sus hijos digo que es la prioridad que ellas como madre tienen y nosotros pues como DIF es poder tener familias más